¿Alguna vez te has preguntado por qué los ricos viven como lo hacen? ¿Cómo multiplican su dinero y protegen su patrimonio y también reducen los impuestos? ¿O bien cómo compran inmuebles y viven de las rentas? Soy Juan Aro, autor de la trilogía Los trucos de los ricos, y vengo a presentaros mi nuevo libro, Los trucos de los ricos, parte 3. Te enseñaré sobre todo 100 trucos y hábitos para conseguir y sacarle el máximo rédito al único activo más valioso que el dinero, las horas. Aprenderás a mudar de piel, cambiar tu comportamiento y, en consecuencia, tu actitud hacia la vida.